Buenos días, ¿cómo están? Hoy es miércoles 19 de abril Es un día en el que no tengo absolutamente nada de planes para hacer Pero, ya que el vecino quiso que no salga de mi casa porque estoy en Ecuador En una área de la costa en donde estamos actualmente inundados Entonces, el vecino dice que me quede en la casa y que no puedo salir O si quiero salir me tengo que mojar, cosa que no me gusta No tengo comida para alimentarme como debería, pero tengo una que otra cosita Y bueno, sobreviviré con eso y mientras pediré a alguien que me ayude y que me traiga comida En base a ello y que no puedo salir y ajá, voy a estar arreglando mi habitación Y ustedes dirán, Angie, ¿en dónde estás? ¿en dónde te encuentras en este momento? Y yo les respondo, estoy en el cuarto foráneo de Anne Y sí, como pueden ver, ya me cambié de... Aquí también hay gallos por suerte Y como pueden ver, me cambié de departamento Y les había subido un TikTok contándoles un poco la situación Y como sé que en ese video me dejaron comentarios de que les muestre cómo organizo y arreglo todo Pues nada, quise aprovechar y traerlos como arreglo de la habitación Ya llevo aproximadamente cuatro meses viviendo aquí Acabo de venir recién de las vacaciones Y lamentablemente encontré mi habitación inundada Me habían hecho el cambio de una llave y algo sucedió que empezó a gotear, a gotear, a gotear Y como yo no estoy aquí para poder supervisarlo, signo el agua Y bueno, también me di cuenta que parece que en el baño también gotea agua O bueno, no gotea, sino sale No sé de dónde sale Pero bueno, luego lo vamos a averiguar y arreglar el problema Como estoy aquí, yo lo puedo secar cada que veo que está mojado Pero ajá, eso es otra cosa que hay que tomar en cuenta Y oigan, yo no quiero usar así la camisa Pero es que tengo una herida aquí y me duele mucho bajar la camisa Y bueno, pues obviamente no me voy a quedar con una sola manga Sería un poco extraño, tal vez Tengo que estar así Honestamente creo que nadie sabe por dónde empezar con arreglar un cuarto Bueno, lo primero que dice es poder secar la escoba Porque había limpiado la ducha, entonces estaba mojada Y si quiero barrer es muy difícil Les voy a mostrar mi habitación, cómo está actualmente Pequeño tour por una habitación que no guardé Principalmente esta es la hermosa puerta Nos vamos a poner enfrente de ella para que ustedes puedan ver lo que vemos Aquí en el piso hay ropa Ropa que iba a dejar en la lavadora Pero ayer me olvidé porque estaba haciendo otras cosas Y cuando hoy quise ir Inundación Entonces voy a lavarla a mano Ya lavé un poco, esta es la que me falta Pero bueno, ya lo lavaremos Arenero de Adi Baño privado Tengo que limpiar muchas cosas por ahí Aquí es una cosa que dejé como para llegar y colocar mis llaves Acá tengo unos productos Porque estoy nuevamente vendiendo productos por catálogo Esto tiene que estar acá, si no creo Llegó un amigo y lo movió Pero bueno Y bueno, acá tengo cosas Pepitas para hacer pulseras Tengo marcadores y bueno Unas cosas de papelería Por allá cosas X Unos zapatos que tengo que lavar Porque la inundación los mojó totalmente Bueno Esa guitarra que es de un amigo y que lastimosamente se dañó Porque la dejó aquí Por aquí una silla Toalla random Cosas para uñas Edredones, cobijas Aro de luz Ahí es donde estaba grabándoles el inicio del video Airfryer Refri Bueno En sí Esta es más o menos la organización De cómo es la invitación Y ahí está nuestra compañera Que por cierto quiero comprarle otros envases para que coma Siento que esos no están ideales Me da pena verla comer ahí Pero bueno Ya lo voy a hacer nena Dame tiempo Como pueden ver Coloqué esta cajita que tenía Porque no me gustaba verla agacharse demasiado Hizo una gran diferencia en su postura Ella está muy a gusto prácticamente Lo mejor que se me pudo ocurrir Hasta que le pueda comprar otros platitos Y bueno por aquí Esta es la nueva organización de la cocina Que creo que sí se va a quedar así Por acá un poco de instrumentos Vasos, platos La cocina como tal Esto es aquí porque le hice huevitos revueltos a Adi A la cena Cosas Esto también se dañó Porque estaba inundado Efe Mi baño Mi baño no se los voy a mostrar ¿Verdad? Eso nadie quiere saber Pero bueno Por esta parte tengo armadores O sea Como pueden ver Todo está hecho un caos Pero acá hay más caos Esto que dejé para que Adi Se pueda esconder Y ser feliz Porque vamos a esconderse Y aquí estamos nosotros Yo solo ruego que haga mucho sol Como para que se vaya sacando el agua Que está en las vías Y no inundarnos Porque creo que no sería factible Además Aún no empiezo clases Pero falta casi unos cuatro días creo Entonces no entiendo cómo vamos a movilizarnos Si empezamos clases Y todo va a estar completamente inundado En este punto de mi vida Siendo honesta con ustedes No sé por dónde empezar a arreglar mi habitación Es que no sé No sé O sea Yo creo que lo más ideal Es clasificar las cosas Poner en un solo lugar Lo que es ropa Ropa limpia Y en un solo lugar Lo que es ropa sucia Poner en un solo lugar Papelería Y cosas así Bueno Como primer punto Creo que moveré El refri A la esquina No sé Siento que Siento que debería estar ahí por un tiempo El refri Se vería bonito Supongo Cabe recalcar Que ya limpié toda esta parte Y también la parte del pecho Adi lo está supervisando Y creo que le agradó Lo voy a dejar ahí Ustedes se preguntarán ¿Por qué? Sí Pero miren Literalmente le dejé espacio Y es porque así Mi refri no se tambalea Y de la otra parte Que estaba así Se tambaleaba Y bueno Aquí tiene su propio enchufe Y el otro enchufe Es para la airfryer Me encontré estas hojas Y se las dejé aquí Mientras tanto Ya luego veo así Y se las saco Creo que lo mejor Que pude hacer Es ir a dejar mi ropa En remojo Mientras yo me pongo a arreglar Entonces ya luego Voy Y la termino de refregar Para que ya Se quede limpia Porque el sol Se está poniendo bueno Y qué chévere Que haga sol Así se secan más rápido Las vías Manten buenas vibras Para que Ecuador Deje de ser inundado Porque si ya vieron En TikTok Hay muchos videos De gente riendo Pero no da risa Oigan Eso preocupa Oigan Otra cosa Estoy tratando De organizar mi ropa Las mochilas Los bolsos Los accesorios Y yo creo que la única forma De arreglar todo Es guindando Pero Las paredes Están completamente lisas No hay ni un clavito No hay nada Y yo no sé Cómo las voy a guindar La única solución Creo que es Poner algo Para poder guindar Pero ¿De dónde lo saco En este momento? Ay, yo no sé qué hacer Estoy aquí Una crisis existencial Aparte no sé Cuál sería el lugar Adecuado Para guindarlo Y llevo mucho tiempo Buscando algo así Como esto Y no lo encuentro No encuentro por ningún lado Entonces No puedo guindar mi ropa Y no sé cómo voy a organizar Mi ropa Y se ve fatal Que esté en cajones Porque se daña No se la puede apreciar bien Y aparte no me entra toda Y tengo que ya De por sí Meter hecho bolas Entonces Creo que este video Va a resultar En que vamos a ir a buscar algo Para meter la ropa Para organizar la ropa Y para guindar Las demás cosas Porque está Complicado Quise pedir Uno por internet Y estaba agotado Y bueno Oigan También les dije Que creo que la mejor opción Era clasificar las cosas Entonces ya he estado Haciendo un poco de eso Y quiero que vean En este cartón Dejé este producto Que lo estoy igual vendiendo Lo voy a ir a mostrar A alguien Que posiblemente Me lo compre Dejé los demás productos Abajo de revistas Hay un porta fragancias Hay bueno Los catálogos Y esta libreta Donde anoto Todo lo que Lo que me deben Bueno Es reciclado Ya saben A qué amamos reciclar En este cartón Se va a quedar eso Pero el cartón Aún no sé dónde Lo voy a colocar De resto En esta área Va a estar Todos mis outfits Obviamente Van a estar Make up Accesorios Todo eso Entonces Todo eso Lo voy a dejar De este lado Y desde acá Va a quedar Cosas de librería Cosas de la universidad Cosas como esto Tengo que ver Donde voy a ubicar La pobre impresora Que está ahí A más no poder En el piso No me gusta Que esté en el piso Pero es que No sé dónde más Entonces ya Vamos a ir moviendo Todas esas cosas Que no se dan de acá Se las voy a ver Para allá Acaban de venir Los gatitos De la vecina Bueno Uno Listo aquí Oliendo todo lo real Se va a quedar ahí Junto con Nuestra bella Impresora Y esto aquí En donde guardo Edredones Y cobijas Lo voy a poner De la rodilla Porque igual Siento que Es más de habitación Aquí guardo todo Lo de hacerme las uñas Que lo voy a dejar Aquí en la mesa Porque tengo que Slicificar Y botar Cosas de aquí Son esas cosas Que tú dices Ya las voy a utilizar Y nada Que las utilices Esa gatita Está invadiendo la casa Y ahí está Mirándola Muy enojada Y este cartón En donde tengo Muchas cosas Random Es como una caja De los recuerdos Si quieren que se las enseñe Díganme abajo En los comentarios Está bien pesado Porque hay mil cosas acá Estoy pensando solamente En mover esta mesa Para el área de aquí No sé ¿Ustedes qué piensan? Es que Esa mesa la voy a ocupar No solo para comer Sino también para Hacer deberes En plan escritorio Entonces Está pensando En colocarla Ya sea en esta pared O en frente de la ventana Bueno Que creo que mejor En esta pared Si es mejor ahí La poder estudiar Y que me lleve bastante luz Para escribir Y todo eso Así que Vamos a la obra Oigan y si Estoy que sudo Porque créanme El calor está potente Ella es la gatita De la vecina ¿Cierto que se parece mucho a Adi? Tiene hambre Creo que Se les acaba la comida Creo que la vecina Las deja un poco solas A veces Pero bueno Amigos Esta gatita Se está queriendo comer La comida de mi baby Adi No Aprovechando esto Voy a descargar Mi mesita Y ya Lo voy a poner acá Ahora este bello caos Por acá Lo voy a poner a clasificar Y botar Muchas cosas De las que están aquí Que básicamente No sirven Pero no sé por qué Están aquí Y bueno Fundita de basura Y a empezar Es ideal Primero darle amor a Adi Y bueno Vamos a empezar a limpiar Yo verdaderamente No entiendo Por qué siempre Acumulo cosas Al principio Siento que me van a servir Pero luego Caí en cuenta De que simplemente No las estoy utilizando Y bueno También limpio Este peluche Que le regalé a Adi Porque tenía muchos pelitos Y lo puse En la área De sus juguetitos A veces me olvido Las cosas que tengo guardadas Que hasta me sorprende Volver a encontrarlas Pero ajá Las cosas que voy a conservar Y que guardo en otros lugares Es porque le voy a dar Un uso realmente Y el resto Si lo botaré Y obviamente Después de un tiempo Volveré a repetir Esta rutina Para poder descartar Lo que uso Y lo que no uso Y bueno Aquí estoy Clasificando Botando cosas Que no entiendo Por qué tengo Y ya Vaciamos al primero Ahora vamos Por el segundo Montoncito de cosas Y este foco Que Orlin me rompió Pero ya lo perdonamos Espero que cuando vea Este video Me vaya a comprar uno Yo verdaderamente No entiendo Por qué soy así Mi cara creo que Lo dice todo Guardo mil cosas Pero bueno Una llave de agua De algo Que me rompió Una de las gatitas Y esto que no sé Por qué lo tengo Pero bueno Está bien Lo guardaré Y bueno Cosas que sí me sirven Y chalala Chalala Y ya Terminamos Después de mucho tiempo De organización Decidí dejar aquí La cajonera Como pueden ver Apelé estas cosas Este es el bolso De Adi Entonces No lo quiero doblar Quiero dejarlo ahí Por si acaso Ya se quiera meter Por aquí le dejé Su puertito abierto Ya saben Cómo son los gatitos Literalmente Adi lo utilizó A los días De haberse dado cuenta Que yo le dejé Ese espacio Qué hermosa se ve Y qué se pone Al banco Para que le quede Ese espacio Ahí también A ella Me falta Clasificar Esto de aquí Estos de aquí Son bolsos Que están limpios Para usarlos Pero le metí Adentro más bolsos Y solo se ven Así los dos Y bueno Mis sábanas Y mis cobijas Este es el bolso Que utilizo ahorita Para salir rápido Pero bueno Igual Tengo que retocar un poco Como pueden ver Decidí Poner estos adornos Hermosos Y mi bella carterita Y esta área Es la que aún más Me falta de terminar Entonces Vamos a organizar Toda esta área En un solo clic ¡Tadán! Y decidí organizar Por acá mis zapatos Aquí todavía me falta Unos dos pares Y bueno Ya me queda todo Este espacio libre Como pueden ver Un poco más espacioso Por aquí Este es el lado De la cama Se ve mejor Acá ya organizé Un poco Lo que se puede quedar Ahí junto a la cama Y aquí yo Después de haber lavado Las ropitas Se está secando Y bueno No la ve toda Pero sí la mayoría Aquí estaba la ropa Ya limpié La parte de Adin Les voy a mostrar Es su baño personal Y aquí está ella Relajada Basura que obviamente Pues hay que tirar Y vean ya Toda esta área Está despejada Y por último Esta área Me gusta mucho Y me deshice De mucha Mucha basura Por favor Hagan lo mismo Y voten basura No acumulen cosas Que nunca van a usar Besos Gracias por ver mi video Chao